El celista de fama mundial, Wang Jian, ha aceptado su nueva plaza en el Conservatorio de Birmingham. Según un comunicado realizado por la Institución Educativa de Música, Wang será su nuevo catedrático internacional de cello. El nombramiento significará para este celista visitar de forma regular el conservatorio, en donde dará clases tanto a estudiantes de grado como de posgrado, por lo que estará en potencia de desayunar la próxima generación de grandes celistas. Wang Jian, originario de la ciudad de Xi'an, en el noroeste de China, comenzó sus estudios de cello con su padre a la edad de cuatro años. Tras graduarse en el Conservatorio de Shanghai y en la Escuela de Música de Yale, Wang actuó como artista en solitario en muchas de las orquestas más famosas del mundo. Ha realizado numerosas grabaciones, siendo su último trabajo el concierto Elgar para cello, representado junto a la Sinfónica de Sydney. En la música clásica, cada vez que una persona representa o escucha una obra, realiza un proceso de volver a crearla, un maravilloso proceso de expresión artística. Los oyentes escuchan las grabaciones con el corazón, por lo que incluso cuando son milas personas que están escuchando la misma representación, todas ellas experimentarán el concierto de una forma única. Según el profesor Julian Lloyd Webber, famoso cellista y rector del Conservatorio, Wang es en la actualidad uno de los mejores cellistas del mundo y servirá de gran inspiración para todos los estudiantes del Conservatorio de Birmingham. Tocar un concierto o una pieza con una orquesta es como mantener una conversación con una persona muy reflexiva. Cuando toco con ellos, espero que su música me inspire, para así poder producir una mejor música. Como parte de la Ciudad Universitaria de Birmingham, el nuevo Conservatorio de Birmingham está situado en un edificio contemporáneo único, el cual dispone de cinco espacios públicos para representaciones, entre ellos una sala de conciertos con 500 asientos. Será el único edificio de su tipo en el país diseñado para satisfacer la demanda de la era digital. Wang empezará a trabajar en la institución cuando el nuevo conservatorio abra sus puertas a finales de este año. El cello debería ser considerado como parte de la música, no como algo separado del resto de los instrumentos. Creo que es maravilloso que la música tenga cada vez mayor peso en China, ya que toda cultura ha de recordar que la riqueza material no es lo más importante. Lo que hace que la vida sea maravillosa es nuestra capacidad para apreciar la belleza.